¿Cómo están mis amigos? Aquí les presento un amplificador de válvulas. Este es un amplificador de 200 vatios. Tiene dos tubos de potencia, estos dos que se encuentran acá, que son alimentados con una fuente de 485 voltios. Estos 485 voltios vienen de la salida de esta fuente. Esta fuente que está aquí, aquí tiene su rectificador de onda completa, con su condizador y su choque. Aquí tiene otro filtro. Estos filtros, fíjense que son a 630 voltios. Y lo que hace nuestro amplificador es tomar una señal, que entra por aquí. Tiene este tubo EF86, que es el pre. Es un pentodo, tiene cinco elementos. Incluye aquí la realimentación negativa, que viene de la salida de 16 ohmios del transformador. Aquí tiene la respectiva polarización, con una fuente de 155 voltios. Esta es la toma de aquí, de este punto. Y estas son las resistencias de polarización. Polarización por catodo. La señal entra a este elemento del pentodo, que es regulada por este potenciómetro. Y sale, por este otro elemento del pentodo, que va a llegar a esta parte, a este triodo que tenemos aquí. Y también a este triodo que tenemos acá. Aquí tenemos dos triodos. Están colocados en una sola válvula. Ya es que son dos tubos que están dos en uno, se puede decir. Que a su vez, van a tomar la señal de salida, para llevarla a los tubos de potencia, que tenemos acá. Este es un SC82. Son dos triodos, que sacan la señal, en fase y en desfase, para entrar a estos dos tubos de potencia. O sea que uno de estos tubos trabaja un semiciclo, y el otro trabaja el otro semiciclo. Que a su vez, van a controlar la corriente, que entra a este amplificado, a este transformador, HW100-5, que es el transformador de salida. Aquí es donde conectamos nuestro parlante, que podemos direccionar 4, 8 o 16 ohmios, según la impedancia del parlante que se ponga. En esta parte de aquí, pues vemos toda la polarización, tanto de los tubos de potencia, como este pre que tenemos acá. Y podemos observar, obviamente, todos los voltajes que se requieren. Este es un transformador PT400B, que por un lado entrega los voltajes, de las resistencias de calentamiento de los tubos. Aquí no están indicadas, pero en cada tubo, aquí hay dos pines de una resistencia de calentamiento. Normalmente lo tiene, pero en este gráfico no la tiene. Esta resistencia iría aquí al cátodo, y es la que calienta el tubo, para que pueda haber la termoemisión. Hay una en cada tubo. Entonces, por eso aquí dice, esta es la del tubo B2 y B4, válvula 2, válvula 4, la B significa válvula, y esta la válvula 1 y válvula 3. Aquí necesariamente tenemos una indicación de a qué válvula corresponde cada uno. Son cuatro válvulas, evidentemente. Entonces están los voltajes de filamento, que son de 6.3 voltios, que me permiten, obviamente, calentar los tubos. Estos tubos, obviamente, necesitan de una resistencia de calentamiento, aquí en el cátodo, y al calentarse, se produce el fenómeno de la termoemisión. O sea, el calor produce la emisión de electrones del cátodo al ánodo del tubo. Esta parte de aquí corresponde al cátodo, y esta parte de aquí corresponde al ánodo. Lo mismo en todos los tubos que tenemos acá. Obviamente, debido a los voltajes tan altos que manejan, todos nuestros condensadores, podemos observar, son de un voltaje bastante grande. Enembre 450, 630, 630, 600 voltios. Es importante ese detalle, porque a la hora de seleccionar los elementos, hay que tener cuidado con el voltaje de los condensadores. Bueno, aquí hay uno que es solamente de 10 voltios, pero eso es debido a que esta resistencia, que está aquí, es de 1.5K. Entonces, el voltaje que hay aquí es pequeño, normalmente. Y así podemos notar algunos, pero hay que tener cuidado, porque sí vamos a tener voltajes altos en esos condensadores. Entonces, no pueden ser condensadores de bajo voltaje, sino deben ser condensadores de alto voltaje. Lamentablemente, aquí, en el circuito, no nos indican el voltaje de estos condensadores. Pero yo recomiendo que sea por encima de los 600 voltios, para que no tengamos una sorpresa a la hora de conectar, que se nos puedan dañar los condensadores. Fíjense que aquí sí los indican. No, mire, 630 voltios, 630 voltios, 600 voltios. Estos de aquí, que alimentan a esta fuente del pre. Aquí hay una fuente de 105 voltios del pre, para alimentar de 150 voltios. Aquí está mal porque, mire, 75. Esta es una fuente de 150 voltios, que alimenta el ánodo de este tubo. Aquí vemos los 485 voltios, que vienen de aquí. Bueno, aquí dice 491. Y, obviamente, son voltajes bastante altos. Este transformador viene de fábrica, con la posibilidad de seleccionar varios voltajes, dependiendo, también, obviamente, del circuito que hayamos conectado. En este caso, se pone de 0 a 360 voltios. Un detalle también importante es el voltaje de los diodos. Aquí no se puede poner un 1N4004. Se daña. Tiene que ser un 1N4007. Aquí habla de un puente U07. Este 07 significa que son diodos de 700 voltios. O sea, que pueden resistir un voltaje inverso de 700 voltios. Es importante tener en cuenta ese detalle. Obviamente, si no conseguimos los transformadores, la referencia de los transformadores, pues existe la posibilidad de fabricarlos. O decirle a un experto en transformadores que nos fabrique un transformador con estas características. En este caso, mire, son... Es un transformador que va a poder tener una corriente hasta de 5 amperios. O sea, se tendría un transformador de casi de 600 vatios. Bastante grande. Bastante grande. Y es que, en verdad, el consumo aquí es bastante alto. Y este, si el transformador es de... Si el amplificador es de 200 vatios, pues por lo menos hay que diseñarlo para 200 vatios. Con estos devanados de salida. Aquí hay que tener en cuenta que el voltaje que se va a colocar aquí es de 600, de casi 500 voltios. ¿Sí? Eso hace que las corrientes que circulan por aquí sean pequeñas. Pero aquí fíjense que está para devanados de baja impedancia. Entonces aquí son corrientes altas, voltajes pequeños. Entonces lo que hace esta formada es reducir el voltaje que está llegando de los tubos para poder conectar un... un esto... parlante de baja impedancia. Esta bobina que está aquí, importante también, porque es una bobina de... 2.5 hendrios 400 miliamperios. Muy importante. Y debe obviamente tener su respectivo núcleo de hierro. Estas rayitas significan que son con núcleo de hierro. No son bobinas sueltas, sino con núcleo de hierro. Es un choque, se llama esto. Aquí está claro que los condensadores que tienen polaridad, pues deben ser electrolíticos, positivo o negativo. Mira, aquí tenemos un electrolítico, ese es electrolítico. Y estos que no tienen polaridad son condensadores que pueden ser cerámicos o de poliéster. De esa manera, pues, podemos saber qué tipo de condensador se le debe poner ahí. Bueno, esperemos que esta indicación le sirva para los que quieran construir este circuito de amplificador de tubos. Muchas gracias. Hasta luego.